La Nucía fue sede del 14º Trofeo Internacional de Orientación Costa Blanca el pasado fin de semana, prueba que fue puntuable para el ranking mundial de la Federación Internacional de Orientación en la que se impuso el español Antonio Martínez en categoría élite. Me ha parecido una prueba muy interesante, no me esperaba que fuera tan técnica y aún así salió concentrado, pero me ha costado entrar en el mapa, pero a medida que iba avanzando la prueba me he notado mejor y he aumentado la velocidad y la lectura y me he encontrado muy 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 bien y muy contento. El Trofeo Internacional de Orientación se desarrolló en la pinada situada entre la ciudad esportiva Camilo Cano y el Zem Captivador sobre una distancia de 5,4 km. La prueba se pudo seguir en directo a través de la pantalla del pabellón a través de un sistema electrónico de GPS y a través de Internet para todo el mundo. En esta competición participaron atletas de 12 países diferentes, entre los que destacaban tres campeones del mundo, la rusa Sveldana Minonova, la noruega Sarah Armstrong y el sueco Jonas Landersson. A pesar del frío y la amenaza de lluvia, la prueba se desarrolló sin ningún problema. Los orientadores debían buscar 22 balizas en el menor tiempo posible. Cada orientador llevaba un chip que debía pasar por cada una de las balizas. Los competidores se debían orientar solo con la ayuda de un mapa y una brújula. Había participantes de todas las edades, desde los 10, de los más jóvenes, hasta los 70, de los más veteranos. Los orientadores españoles, en especial los alicantinos, rindieron a un gran nivel. La carrera me ha parecido muy bonita porque está hecha en un entorno que la verdad que no me lo esperaba. Yo soy de aquí de la zona y no me esperaba que tuvierais esta montaña y este sitio tan espectacular. También me ha gustado mucho el entorno, donde el espacio este del polideportivo, que es enorme y es muy bonito. Y la carrera la verdad que me ha ido muy bien. Ha sido muy divertida porque tenía tramos cortos y tenías que hacer muchos cambios de dirección. Siempre tenías que estar muy pendiente de dónde estabas en todo momento. Y a la vez ha sido muy rápida. Ha estado muy bien. Me ha gustado. Esta prueba fue organizada por la Federación Internacional de Orientación y la Federación Española que eligieron la NUCIA para esta prueba internacional por sus excelentes instalaciones deportivas y por el paraje natural del Captivador. La satisfacción de los corredores es, digamos, máxima, puesto que a la gran calidad que ha tenido el recorrido se le une el aliciente de tener unas instalaciones como las que podemos disfrutar aquí, que normalmente los orientadores estamos acostumbrados a ir al campo y nutrirnos y montar nuestra propia instalación y gozar de un recinto como este, de verdad que es muy, muy, pero que muy de agradecer. Se trataba de la primera prueba de orientación que se celebra en la NUCIA y en cuya organización se trabajó durante dos años para la realización de los mapas y trámites pertinentes para que fuera puntual para el World Ranking Event. Para nosotros es muy importante desde el punto de vista de promoción. Por un lado, el evento está saliendo, como esperábamos, con un gran éxito de participación y un gran éxito, sobre todo, por la respuesta de los deportistas. Y por otro lado, hemos conseguido una gran promoción de la NUCIA. También que conozcan por este magnífico paraje que tenemos alrededor de la ciudad deportiva, como es esta magnífica pinada donde se está realizando la competición. Y la verdad es que eso para nosotros es un atractivo. Estoy convencido de que esto va a dar pie a que muchos deportistas especialistas en orientación posteriormente vengan a la NUCIA a entrenar en esta magnífica pinada que hay entre la ciudad deportiva y el centro educativo medioambiental. La NUCIA, Villa Europea del Deporte, se convirtió durante dos días en el Centro Neurálgico de la Orientación a nivel Internacional con este trofeo Costa Blanca. Un evento más para consolidar la marca de la NUCIA Ciudad del Deporte. Un evento más para la NUCIA. 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 Gracias.